¿Hay que pensar en Ecuador o se sabe que es el partido de Brasil? Sí, bueno, quizás sea más importante por la trascendencia del clásico para el hincha, pero al final los tres puntos valen tanto los de Bolivia, los de Brasil, suman la tres igual. ¿Nos inquieta a ustedes esto de que Bati no venga, de que esté lesionado o trabajan normalmente, esté quien está? No, trabajamos normalmente, lógico, es mejor trabajar con todos y que nadie tenga absolutamente nada, pero seguramente va a llegar. Nelson, ¿para ustedes es más fácil jugar contra equipos como Colombia, como puede llegar a ser Brasil, que contra Ecuador? ¿Les puede pasar lo mismo con Bolivia quizás? Creo que es mejor jugar contra equipos que arriesgar más, que también tienen ansias de ganar. Bolivia vino a defenderse con muchísima gente atrás y eso es lógico, a cualquier equipo complica más. Pero no, todos los partidos hay que jugarlos y bueno, veremos qué pasa. ¿Por el fútbol que practica Ecuador, te parece que puede hacer el mismo planteo que Bolivia o puede venir a jugar un fútbol más abierto? No, creo que Ecuador va a jugar más que lo que lo hizo Bolivia. Nelson, ¿es bueno o es malo que los técnicos del resto de las elecciones de América hablen como que Argentina está un escalón arriba de todos? Ellos pelean después de Argentina en un puesto para el Mundial. Bueno, es un reconocimiento al trabajo que está haciendo la selección. De ninguna manera ese reconocimiento no va a desviar del pensamiento que tenemos, que es trabajar todos los partidos con la misma dedicación que el primero, teniendo en cuenta que un resultado que ya se obtuvo es precisamente eso, un paso hacia adelante, pero que el camino es largo y que no hay que dormirse en lo que ya hemos conseguido, sino apuntar a lo que viene. ¿Ahora eso mismo puede hacer eso de estimar a el rival? No, no, precisamente es por eso que te estoy diciendo. Gracias. Gracias. Gracias.